Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sforz y en el video de hoy vamos a hablar de la MLB así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like y activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado a seguir haciendo este tipo de videos pues bueno vamos a comenzar con la primera noticia porque ha informado Robert Moran de Fanshawe que el equipo de Toronto Blue Jays han firmado a un lanzador que recientemente fue despedido por los Yankees de Nueva York, se trata del lanzador veterano derecho de 31 años de edad Vinny Nittoli que pues esta campaña estuvo en la AAA de los Yankees tuvo una efectividad de 3.44 en 36 innings y 2 tercios pues bueno equipo de Toronto que sin duda necesitan muchísimo picheo es un equipo que necesitan reforzar tanto la rotación y el bullpen si quieren ganar la C mundial y pues bueno no creo que sea este hombre el gran refuerzo pero pues vamos a ver como le va bueno pues en el All Star Mark Birdman de Fox Houston le hizo una entrevista al juez Aaron Josh y le preguntó sobre los gigantes de San Francisco y claramente le preguntó sobre pues que se sentía ser dirigido por el manager de los astros de Houston Dustin Baker y bueno Aaron Josh declaró que él es fan de los gigantes y que era fan de los gigantes dice que fue genial compartir con Dustin Baker que siempre ha sido un gran fan de Dusty dice que creció siendo fan de los gigantes de San Francisco que vio muchísimos juegos en los que él manejaba a los gigantes de San Francisco y que sin duda fue una gran experiencia pues bueno no es ningún misterio de que los gigantes están interesados en Aaron Josh de que el mismo Aaron Josh pues también está interesado en los gigantes en caso de que no renueve con los Yankees de Nueva York pues el mismo jugador va a tener que ver otras opciones y equipo de los gigantes de San Francisco siguen buscando al nuevo pues a la nueva cara de la franquicia ante el retiro de Buster Posey y claramente para Aaron Josh sería un sueño hecho realidad pues juegan los gigantes y bueno el mismo insider John Heyman que cubre muy de cerca a los Yankees y a los Mets pues menciona que hay que tener cuidadito con los gigantes de San Francisco que sin duda serían uno de los favoritos para llevarse a Aaron Josh y pues bueno vamos a hablar ahora de otra bomba porque ha informado Mark Feinsan que al parecer Juan Soto no sería la única superestrella ahorita disponible y que podría estar Shohei Otani de los Angels disponible desde ahorita bueno no es ningún misterio de que los Angels están pues como desastre es un equipo que es un desastre con contratos supertóxicos como el de Mike Trout como el de Mike Trout que pues bueno es un gran jugador pero tiene un contrato supertóxico que la verdad no ayuda nada a la franquicia además del megacontrato de Rendon que se lo vive en el hospital y pues bueno los Angels están actualmente a 20.5 juegos de la punta de la división que están liderando los Astros de Houston y a 10 juegos del Comodín pues bueno dice Feinsan que es momento de que los Angels se armen de valor y cambien a Shohei Otani e inician la reconstrucción que simplemente a este equipo no le está funcionando ser agresivo en agencia libre porque no le pegan ni siquiera entran a playoffs parece que cada temporada este equipo de los Angels están más lejos de meterse mínimo a un Comodín y pues bueno Shohei Otani va a ser agente libre terminando la temporada 2023 el equipo de los Angels ya dijeron hace algunos meses es que renovar a Otani es un perder y dejarlo ir es un perder pues si lo dejas ir por muy buenos prospectos para iniciar tu reconstrucción no es un perder yo pienso que lo mejor que pueden hacer los Angels es cambiar a Otani ahorita que su valor está por los cielos y volver a iniciar porque la verdad es que a los Angels no se les ve para cuando vayan a competir y además corren en riesgo de que terminando la temporada 2023 ya iniciando la 24 Otani les diga no voy a renovar con ustedes porque yo quiero ganar y este equipo no está hecho para ganar entonces lo tienen que cambiar desde ahorita y bueno vamos a hablar ahora de los Mediarrojas de Boston porque ha informado Anderson Vargas que los Mediarrojas de Boston están interesados en el jardinero venezolano de los Arizona Diamondbacks David Peralta que sin duda es un jugador muy pero muy interesante para este equipo los Mediarrojas quieren un jardinero con un buen bate para activar la parte baja de la alineación que esa parte baja de la alineación es un problemón hay jugadores que simplemente son súper irregulares y este hombre no es un bateor de 300, de 280 pero es un jugador interesante que tiene un guante de oro además de que es una buena opción para los Mediarrojas de Boston claramente Boston no va a ir por Brian Reynolds no va a ir por Juan Soto entonces David Peralta la verdad es que es más factible que Juan Soto y bueno terminando la temporada de esa gente libre los D-backs claramente lo van a cambiar además de que Boston intentaría hacerle en robo a los Yankees de Nueva York que también están interesados en este jugador pero bueno Boston necesita muchísimo para ser campeón de la serie mundial y también vamos a hablar de los Meds porque han informado que estarían en conversaciones con los Orioles de Baltimore para hacerse de su primera base jardinero Troy Mancini y también de su cerrador Jorge López bueno Troy Mancini la verdad es que lo está haciendo muy bien un bateador interesante y por lo de Jorge López pues no sería para ser cerrador porque los Meds tienen a uno de los mejores cerradores en Edwin Díaz básicamente sería para fortalecer ese bullpen a lo mejor entrando en la séptima u octava que sin duda vendría muy bien entonces pues bueno vamos a ver qué hacen bueno también el día de hoy los Rays de Tampa Bay han firmado a Roman Quinn que solamente ha jugado 22 juegos en lo que va de esta temporada y acordó un contrato de pues de ligas menores en donde va a intentar volver a pues a la MLB hay que recordar que este equipo de los Rays metieron en la lista de lesionados a Harold Ramírez uno de los bates más calientes de este equipo y bueno también el día de hoy informó el periodista Bob Nightingale de USA Today que los Mariners de Seattle podría ser equipo sorpresa y que adquiera a Juan Soto también hoy en la mañana les comentaba que Juan Soto no le hace el feo a los marineros no le hace feo a ningún equipo la verdad ni a los Rays de Tampa Bay y pues dice Juan Soto que él claramente va a llegar a la agencia libre no importa a qué equipo llegue y pues los Mariners desearon un equipo interesante un equipo que está mejorando que sin duda tienen los prospectos tienen de las mejores fincas en toda la MLB y claramente pueden ser uno de los favoritos por Juan Soto y bueno también el día de hoy para cerrar el video de hoy ha informado John Shea de San Francisco que equipo de los gigantes de San Francisco han firmado al relevista veterano Trevor Rosenthal en un contrato de un año y 4.5 millones de dólares además de que le van a dar un millón en bonos de desempeño claramente si lo hace bien y pues bueno Rosenthal la verdad es que es un relevista interesante era un lanzallamas en San Diego Padres de hecho la temporada 2021 firmó un contrato de un año y 11 millones con los atléticos de Oakland en donde se lesionó y es una firma muy interesante para este equipo de los gigantes de San Francisco y podrá ser un gran refuerzo y una joya en ese bullpen de los gigantes que de por vida este hombre tiene más de 130 juegos salvados entonces es una apuesta sumamente interesante y pues bueno es todo por hoy ya sabes suscríbete deja tu like y hasta pronto